saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y hoy les traigo un fungo pop increíble se trata de daniela ruso aquí podemos ver la parte frontal de la caja y es la número 971 aquí les muestro un lado de la caja el otro lado la parte de atrás la parte de arriba y la parte de abajo vamos a abrirlo este fungo pop es regular así que todavía es muy fácil de conseguir la verdad que este personaje gusta mucho les comento que hace ya algunos años salió una figura también de daniela ruso de la película karate kit y ese punto pop es muy caro al día de hoy pues aquí lo tenemos amigos ahora se los muestro de cerca qué les ha parecido este fungo pop está bonito verdad es muy parecido al primero que salió que es de la película de karate kit y ahora salió este otro que es de la serie la verdad que si me agrada me gusta bastante y como les digo pues si lo van a adquirir hágalo porque luego la verdad que si suben de precio estos ustedes han visto la serie si la han visto déjenme saber qué les parece en lo personal a mí me gusta muchísimo y lo que es el fungo pop también me encanta bueno amigos pues gracias por su atención como siempre les pido que compartan estos vídeos me regalen un like y se suscriban a este canal también los invito a ver otros vídeos que tengo relacionados a un copo son muchísimos vídeos son más de 100 vídeos tal vez les gustaría ver algún otro personaje que tengo en fungo pop hasta nuevamente muchas gracias por su atención hasta pronto chao y y y y y y y y y Esta fue una producción de Fuerte Forever